Cintia Rodríguez finalmente reveló el motivo por el que se vio en la necesidad de ocultar su noviazgo con el, Sox de la Voz, México Carlos Rivera. Este 26 de noviembre, Cintia Rodríguez debutó en el programa familiar Todo un Show, lo que representa el broche de oro para la cantante en este 2018, pues a principio de año protagonizó la exitosa comedia Educando a Nina, y regresó a la academia como conductora, junto a Adal Ramones. Aunque la exitosa ex-académica ha demostrado que posee un indiscutible talento, su relación con Carlos Rivera la mantiene en el ojo del huracán, principalmente porque algunos rumores apuntan a que el, Sox de la Voz, México es homosexual. Durante una reciente entrevista con El Universal, Cintia detalló que el motivo por el que ella y Carlos Rivera han procurado mantener un perfil bajo es porque desean mantenerse al margen de la polémica y los escándalos que pudieran afectar su romance. Asimismo, mencionó que, aunque a muchas personas podría darles gusto saber que ambos son felices, están conscientes de que en el medio del espectáculo se exponen a todo tipo de circunstancias negativas, por lo que se han limitado a compartir su amor con sus seres queridos. No nos gusta hablar de eso pero no es secreto. Sí hemos sido herméticos con eso, pero nuestra familia, amigos y gente cercana sí conoce mucho más. Cintia Rodríguez puntualizó que su relación con el, Sox de la Voz, México es reciente, pero que le tiene una profunda admiración desde hace varios años cuando aún eran amigos, fuimos amigos mucho tiempo y he visto cómo ha trabajado cada proyecto y cada cosa, respecto a si la pareja planea unirse en matrimonio en poco tiempo. Cintia destacó que formar una familia es una de sus más grandes ambiciones, pero que en este momento de su vida está concentrada en consolidar su carrera, sin embargo, resaltó que ese es su punto de vista, pues respecto a las opiniones de Carlos Rivera no hablo, no es el momento, al menos para mí, de hablar de boda. Si quiero y si quiero hijos, quiero dos, pero todavía no, para eso todavía falta, ¿qué te parece? Con información de las estrellas, el gráfico y el universal foto, radio, debate e instagram, arroba cinoficial. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.